Hola amigos, pues estamos por aquí para mostraros este pedazo de bellezón que no es ningún juguetito sino una guitarra, guitarra, guitarra totalmente de verdad. Este pedazo de máquina, hacha asesina, mayones, la cual podemos ver aquí como está construida con una maderita de la buena 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 la veta que tiene, detalles como el número de serie puesto aquí, tallado en la misma madera son tan finos trabajando que hasta la tapa donde se ha colocado los muelles es de caos también el acabado aquí con las vetas en relieve, un mástil negro, 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 por completo de ébano, bueno, de oscuro, detalles vestidos clavijeros, un puente chalet, pero de verdad dos pastillitas de imarcio que hacen las delicias de cualquier melenudo y bueno, lo mejor que vamos a hacer yo creo que es, pues tocar un poquito, vamos a hacer alguna cancioncita, un vídeo o algo con ella, para que le caigan su amor ya no, vamos a hacer un vídeo ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video